¡A volver! 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 Bueno, muchas gracias. Otra vez, ahora ya muy buenas noches a todos y a todas. ¿Están bien? Bueno, agradecerles... Miren, agradecerles esta infinita muestra de amor, de cariño y de afecto. Créanme que después, como recién decía el flaco de los honores, no hay honor más grande. No hay honor más grande, créanme, que después de haber sido dos veces presidenta de este bendito país, el amor de ustedes, el amor de ustedes es lo más fuerte y lo mejor que me puede pasar. Créanme, créanme que desde cualquier lugar, desde el lugar en el que tengo que estar, siempre, absolutamente siempre, voy a trabajar para que el pueblo sea feliz y que tengamos un gran país, que en definitiva es eso lo que debe movilizarnos a todos. Yo no quiero hablar mucho, ya hablé tanto durante tanto tiempo, ya todos ustedes me conocen, saben lo que pienso, pero fundamentalmente saben lo que siento. Es muy importante, vos sabés que te miré, acá tengo una señora divina que me muestra una foto de Vita, dámela querida, dámela. Vos sabés que... La vi, te juro que cuando estaba viendo la obra y hacían un paneo sobre todos ustedes, le dije a Sergio y a José Luis, mirá la foto, esa mujer que vino con la foto al homenaje de Vita. La verdad que me... Vos sabés que me emociona el amor, el corazón y lo que la gente siente, siente por ella. La verdad que, no sé, después de 67 años, que siga despertando esa pasión y ese amor, la verdad que valió la pena, más allá de que pobrecita se fue tan pronto, pero la verdad que, la verdad que gracias, gracias por tanto cariño, gracias por tanto amor. Yo les pido a todos y a todas que ayudemos a que las cosas puedan cambiar en el país y que necesitamos convencer y persuadir a nuestros vecinos, a nuestros amigos de que es posible, de que es posible vivir mejor de lo que nos están haciendo vivir. No se puede maltratar tanto a un pueblo, este pueblo no se merece este maltrato. Nadie se merece ser tan maltratado. Por eso, por eso nada, los quiero mucho a todos y a todas y sigan así siempre, con mucho cariño, mucho amor. Gracias, los quiero, gracias.